...y luego me gusta ser tan borracho o algo así, ¿no? ¡Dale por ahí! ¡Vamos con la carrera! ¡Vamos con la carrera! ¡Que le da pisa! ¡Vamos a darle pisa porque la cámara no funciona! ¡Sí! ¡La luz solar, muchachos, por allá! ¿Cuál es el caballo? ¿Cuál es el caballo? ¿El enamorado? ¿Qué carril es el enamorado? Muchachos, por allá se me pueden dar información. ¿Chaneca de qué lado? ¡Enamorado! ¡Enamorado de este lado! ¡Enamorado, carril izquierdo! ¡Enamorado, carril izquierdo! ¡Árale! ¡Ándale, tú estás pidiendo! ¿Cómo le dicen? ¿Enamorado? ¡El indio enamorado para la familia Ortega! ¡Árale! ¡Árale, padre! ¡Fárense la bonita! ¡Selicito a Matano y me dices cuando me abraza! ¡Precioso, precioso! ¡Oye, pues bueno, 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 muchachos, denle prisa, denle prisa! ¡Ya hay mil barras el carril izquierdo! ¡Voy para allá, frío, pero me trae una tofada! ¡Arale, carril izquierdo, dos mil pesos, ahí! ¡Por ahí está el muchacho, por ahí ya costando dos mil pesos, carril izquierdo! ¡Ánimo! ¡Vámonos, Richo! ¡Vámonos! ¡Apúrense, que te voy a saltar a la gran final, a las cien barras, pero ahí, muchachos! ¡Ya estaba pregamada, siete y media, pero nos cambiaron la lista! ¡Arale, pues por ahí! ¡Hay mil descuentos, por ahí, muchachos! ¡Ah, bueno, ya no tengo el mal, hasta ahorita los que... ¡Ah, ok! ¡Ya la voy a detener tantito, Tony! ¡Para que ahorita se juegue a la gran final de las cien barras! ¡Por ahí los que pegaron, que perdieron con las lluvias en ropa, ahorita se retenen! ¡Y si no, se nos vuelven a chingar! ¡Arale, pues ahí viene, ahí viene la enamorada, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí vienen ya los carriles, ahí están listos, ya están listos los carriles! ¡Qué preparado contra el respeto por allá! ¡Arale, pues ahí está! ¡Apúrense, muchachos, que nos estaba apurando en el tiempo! ¡La luz solar, que ahí recorre que teníamos tanto tiempo a su rato y no se hacía nada! ¡Y ahorita ya queremos jugar las carreras encimadas, pero no! ¡Hay que darle prisa, muchachos, hay que darle prisa! ¡Ah! Ahí está, ahí está el respeto. ¡Le lo fingieron, sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lleve, llave! ¡Se lo chingaron! ¡Vuelga, no! ¡De este lado! ¡Ok! ¡Vuelga, no! ¡La Lechusa contra la Bruja! ¡¿Cómo se llama el que ganó?! de este lado dicen ¿cómo se llamaba? el enamorado ganó el enamorado no pudimos apostarle el enamorado porque va a seguir enamorando bueno, gracias a Dios por un día más de vida estamos aquí en San Juan de Icaya en este evento de cabreras de caballos queremos pagar este aquí está la chica la chica morena por ahí queriendo pagar porque creo que con 10 ganó esta es la que ganó miren, este ganó ¿cómo se llama? dale, burra baja ¿cómo se llama? el revólver órale títame tantita la tantita hoy está muy altísima de que sí que me retó luego con ese chingado amoroso que tenemos ya que se entendemos a mí le parece que ganó carmín izquierdo ¿cómo se llama? carmín izquierdo carmín izquierdo carmín izquierdo muchachos carmín izquierdo que ven el enamorado se hace ganar este poco ganó el enamorado ¿a quién? ¿a quién? ya los caché bebé no, no, no ese sí que es muy enamorado chingy 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 ¡Gracias! 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 y y y y y y y y y Todavía los persiguieron, pero a lo más sucedió, dicen que un boludo negro, volando de bantón, y entre los cerros cercanos, se vieron los arreglos. Otro se estrecha, se va el cerro y nos toca, con eso me voy a jugando, y la lechuza, vamos, 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 vamos. Ya le montaron a la bruja, esta es la bruja de cuadra, los garañones, ándale garañones, ahí está la bruja, ahí viene la lechuza, perdón, la lechuza es de cuadra, garañones, y la bruja es de cuadra, la escondida. Órale, cuida, sale, ahí está la gran final, las 100 baras, se juegan a 100 baras. Órale, pues abusados por ahí, muchachos, no se crucen por ahí, tengan cuidado, ahí está la lechuza. Órale, pues ahí está, tonto mi corazón, tonto mi corazón aquí, tonto mi corazón para una personita, para una personita y una amiga que nos mandó a pedir esa tequita, tonto mi corazón por ahí, para las chicas de la sal por allá, ¿no? Órale, pues ahí está, tonto mi corazón, pero no el mío. Tonto mi corazón, pero antes, antes, esta canción, la salando a la vuelta al mundo de la música de los águilas, la que traspasa el frontera de los águilas, se llama tonto mi corazón para bailar el sol. ¿Cómo se llama? ¿Eh? La bruja, la bruja, es la bruja. Qué buena la bruja, ¿eh? ¡Ja! ¡Muy feo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Los que se venen los fronteras en la rinca en esta noche. ¡Ja! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguro! ¡Ya está lista la lechuza! ¡Ya está lista la bruja! ¡La lechuza y la bruja van a correr ahorita! ¡La gran final a 100 barras se pega! ¡Se juega hasta la gran final a 100 barras muchachos! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Están los celulares! ¡Listo! 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 ¡Ahí levantan nueve cartitas! ¡Mueve cartitas! ¡Mueve cartitas! ¡De 20 para 400! ¡Nueve cartitas tanto solamente! ¡Nueve cartas tanto solamente! ¡Y nos vamos! ¡A la rica! ¡Métanos muchachos! ¡A la gente va rechiza! ¡Porque todavía falta más dos carreras más! ¡Muchachos por ahí! ¡A la otra está Terrenciaca! ¡De la luz del sol! ¡Ya se va a empezar el sol! ¡Ya se va a empezar con las nubes! ¡Ya se va a cerrar un poquito! ¡Y nos vamos! ¡Hay que meterlos a malos! ¡Hay que meterlos! ¡Ay! ¡Que no es el cariante! ¡A la que viene! ¡Para al final no se va a parar! ¡Lecisa contra la bruja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí viene! ¡Más viene! ¡Más viene! La bruja, ¿verdad? Chiquitita que está ahí, bien veloz. Chiquitita que está ahí, bien veloz. Y que Dios me los bendiga. Abrazos y besos para todos. Hasta pronto.